Y en Baja California, el Hospital General de Tijuana se encuentra al 86% de su capacidad ante el aumento de contagios. Aquí le he venido contando de lo que ocurre allá en ese estado de la república. Los pacientes denuncian que no han podido ser atendidos. Incluso deben realizarse los estudios por fuera, ya que no hay personal médico para atenderlos. No hay doctores. Así es, efectivamente, tenía una cita el día de hoy para darles seguimiento al tratamiento del COVID. Y me cancelaron la cita hasta el 20 de enero para darles seguimiento y ver los estudios que me mandaron a hacer de los pulmones. Se nota que no estamos preparados. No tiene el conocimiento de la enfermedad. Y no tiene los equipos o no tiene el abastecimiento que necesita. Y México ya rebasó el millón 175 mil casos de COVID y el número de defunciones está por llegar a 110 mil. Entre los contagiados está el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien dio positivo en su última prueba y estará aislado en su domicilio. El secretario de Salud de ese estado informó que lleva 48 horas sin síntomas y esperan su recuperación completa en los próximos días.